En el paraíso del siglo XXI hay una cosa que no nos puede faltar, el agua caliente, y para eso hoy vamos a estudiar cómo funciona un calentador. Un calentador es básicamente una parrilla de un tubo que va y viene justo debajo del fuego. El agua que pasa por él se irá calentando. Una serie de inyectores proyectarán el gas dentro de una tobera. Por arrastre también entrará el oxígeno, combustible y comburente. Así tendremos la llama confinada dentro de una caja que será el hogar de combustión. Nosotros tenemos un serpentín por el que circula el agua y una llama que va a hacer que este agua se caliente. Necesitamos algún sistema que nos permita encender la llama cuando demandemos agua caliente y apagarla cuando no necesitemos más agua. Tenemos que tener algún automatismo. ¿Quién es el que va a encender el fuego? Bueno, pues como si tuviéramos un mechero esperando, dejaremos una llama pequeña siempre encendida, a la que llamaremos llama piloto, hoy en desuso, pero ha estado muchos años y se puede encontrar en el mercado. Una llama pequeña, cuando abramos el paso grande de gas, prenderá y encenderemos el fuego. Pero esa pequeña llama necesita también de una seguridad. Si viniese el aire y apagara el fuego, estaría saliendo gas sin prender hasta que una chispa pudiera causar una explosión. Por lo tanto, si accidentalmente esa llama se apaga, o la caldera se apaga, el calentador se apaga, nosotros tenemos que cortar el paso del gas. Y esto es lo que vamos a explicar. Es un procedimiento a la hora de encender. Cuando se enciende el calentador, nosotros pulsamos una apertura manual. Esa apertura manual permite el paso del gas y nosotros encenderemos manualmente la llama o, en otros calentadores, mediante un piezo eléctrico que hace saltar chispas. Una vez aprendido esta pequeña llama piloto, estará calentando un bimetal que, por efecto Schiebeck, producirá una diferencia de potencial. Unos pequeños voltios que irán a un solenoide que abrirá el paso del gas. Si por alguna casualidad, accidentalmente, el fuego se apaga, la diferencia de potencial desaparece y, por lo tanto, el solenoide cierra el gas. Si no hay fuego, el gas está cerrado. Es automático. Podríamos hablar también, en los que vienen a ser un poquito más modernos, de un dispositivo cortatiro que se pone en serie con el efecto Schiebeck, de tal forma que si hubiese un revoque de humos, la temperatura aumentaría. Al aumentar, ese dispositivo se abre y, al estar puesto en serie con el efecto Schiebeck, cortaría en nuestro pequeño grupo magnético y, por lo tanto, cortaríamos el gas. Esto nos protege, en el caso de combustiones deficientes, con riesgo de monóxidos de carbono. Este es el sensor que va a cortar por exceso de temperatura. Está puesto en serie con el termopar. El termopar que recibe la llama por aquí y está calentando el termopar. El termopar genera esa corriente que hemos mencionado antes y eso alimenta mi solenoide. Tengo un solenoide que va a soportar, abierta, el paso del gas. No hay calor, no hay voltios. Se soltará. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Tenemos nuestro serpentín por el que pasa el agua, tenemos una llama piloto, tenemos una forma de inyectar combustible y comburente, pero necesitamos abrir y cerrar el gas cuando pase el agua. Para eso tendremos una válvula con una membrana donde, por efecto Venturi, habrá una velocidad que genere una depresión arriba mayor que la presión que tiene el agua de red. El agua entra por debajo y va hacia nuestro calentador y nosotros tenemos aquí en medio una membrana. Por un paso muy estrecho, automáticamente está puenteada la parte de arriba con la de abajo. Cuando hay velocidad, lo que sucede es que disminuye la presión en ese paso y automáticamente que se disminuye la presión aquí, este lado de la membrana sube hacia arriba. Esto supondrá que un empujador abra mecánicamente el gas. Cuando yo abro el grifo, abro mecánicamente el gas, porque esa membrana, repito, por efecto Venturi, va a hacer que suba hacia arriba. Cuando paro el agua, ya no hay diferencia de presiones, no hay Venturi y la membrana baja con un muelle recuperador. Por lo tanto, el gas cortará y ya está. Eso es básicamente lo que es un calentador. Una avería muy común cuando un calentador no abre bien, es que esta membrana interna se ha deteriorado. Cuando el agua pasa de un lado al otro porque la membrana esté pinchada, las presiones en los dos sitios, arriba y abajo, va a ser la misma, y entonces no podrá hacer su ejercicio de apertura y cierre. Es un repuesto barato que se sustituye muy fácilmente con estos cinco tornillos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!